¿Qué es el sonido de la iluminación? Gracias. ¿Qué es el sonido de la iluminación? 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 En cuanto a la repercusión del aprendizaje, es interesante destacar que tras la evaluación se ha encontrado una mejoría notable en cuanto a la ejecución instrumental así como en la motivación hacia la música. A su vez, como prospectiva, nos encontramos en la fase de recolección de datos y pretendemos ver la interrelación entre las variables asociadas a la música y a los factores de la inteligencia emocional. ¡Gracias!